Te quiero ver Como aquel día Desaparecer De todo Volver a sentirte Tu almohada en mi pecho Tus ojos me besan Tus manos caminan en mi cuerpo Tu boca en la mía No encuentras salida Que se haga eterno El momento Contando los segundos Se me jode el mundo Cada vez que no sé de ti ¿Cómo puede ser Que no quieres ver Todo lo que no puedo decir Con las palabras Nunca me alcanza Juego la suerte ¿Qué importa perder? Te quiero ver Contando los segundos Se me jode el mundo Como aquel día ¿Cómo puede ser Que no quieres ver Desaparecer Con las palabras Nunca me alcanza De todo Volver a sentirte Tu almohada en mi pecho Tus ojos me besan Tus manos caminan en mi cuerpo Tus ojos me besan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.